Camarisco Camarisco Mirando el mar Canto el simbol No lo cremos en el mar El horizonte es nuestro lugar A casa de un disco en el monte Donde vamos marisco A ver, el fruto del invierno Llega con música al corazón Y cuando estés, un avión Hacemos la rompiente, campeco al continente Nos vamos a navegar Nos vamos para adentro Que el presente está negro Pasemos la rompiente, campeco al continente Nos vamos a navegar Nos vamos para adentro Que el presente está negro Tamarisco Libre sonido Tamarisco Mirando el mar Tamarisco Libre sonido Tamarisco Mirando el mar Tamarisco Mirando el mar